¿De qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez, cada instante Que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un aspejismo Te siento tan real, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si sepas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Contando estrellas, oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Y mi vida Regresa que un diluvio Lloraré por ti Oh, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si sepas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Regresa aquí Abrázame Soy un desierto sin tu querer Vuelve pronto a mí Vuelve pronto a mí, no seas así Porque un día sientes como un año sin ver llover Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si sepas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Quiero volverte a ver E pues interesante XO